Pero que que con el resto Lulo, lulo, lulo No son capaces de reclamar Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Dizque porque no están entonados Paparrasta, viene pegado No digas que las han pegado Te despierta ganas de hacer Algunas cosas violentas Que eso ni tú te lo crees Lo que creo más bien es Que tú no tienes carácter Eres incapaz de arreglar tus problemas El lunes o el martes Esperas el sábado pa' estimularte De paso a rapa el reclamarte Aquello que te hizo el lunes Y no fuiste campebra viarle Te dio tu poco de trompa en el mercado No fuiste campebra viarle Ahora va a quedar que fue por la champeta Que fuiste capaz de cobrarle Tú eres cobao, eres cobao Germán Zapata, México, Mendoza, Guillermo Ramírez Nami TV Champeta no es sinónimo de violencia No es lo que va Champeta no es sinónimo de violencia Ahora la voy a bailar Yo veo que juegan fútbol y se matan Y allí no hay champeta En un concierto de rock también se matan Y allí no hay champeta Si lo único que hacemos es divertirlos Porque en la mala Hombre agarre a su pareja y póngase a bailar Y haga su fiesta Te invito a bailar en Palenque En el pico A bailar en la María En el pico A bailar en San Francisco En el pico A bailar en Olaya Que se prendió Champeta no es sinónimo de violencia No es lo que va Champeta no es sinónimo de violencia Ahora la voy a bailar Juan Carlos López Y Horacio Correa Aquí está paparraza No digas que mi champeta es violenta No, más bien di que tiene mucha sabrosura Si la bailas pegadito al pico Seguro que te la cosas con locura No digas que mi champeta es violenta No, más bien di que tiene mucha sabrosura Si la bailas pegadito al pico Seguro que te la cosas con locura Palenque, palenque Que viva palenque Palenque, palenque Que viva palenque Champeta no es sinónimo de violencia No, no, no que va Champeta no es sinónimo de violencia Ahora tú ya bailas Las teletas están tornando el recreo San José de los Campanos ya lo veo En ternera, en socorro, caracoles La candela en el Líbano la ponen No digas que mi champeta es violenta, no Más bien y que tiene mucha sabrosura Si la bailas pegadito al pico Seguro que te la gozas con locura No digas que mi champeta es violenta, no Más bien y que tiene mucha sabrosura Si la bailas pegadito al pico Seguro que te la gozas con locura Palenque, palenque Que viva palenque Palenque, palenque Que viva palenque Champeta no es sinónimo de violencia No, no, no que va Champeta no es sinónimo de violencia Ahora tú ya bailarás El pozo en el Ceballo, Sánchez Mandela Yo los he visto gozando en las palmeras En la boquilla, en boca grande En Crespo y hasta en manga En la boquilla, en 입nos P'tina no es sinónimo de violencia En el que sigue Tiena no es sinónimo de violencia